Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo llamado inversa con parámetros. Como siempre, primero los conocimientos previos. Conocimientos previos, hay que saber calcular inversa por adjunto, por supuesto, y el cálculo de determinantes. Bueno, antes de nada vamos a recordar la fórmula de inversa por el método de los adjuntos. La inversa de una matriz es igual a la adjunta de A traspuesta partido el determinante de A. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esté partido por el determinante de A. Nos quiere decir que el determinante de A no puede valer cero, porque si vale cero yo no puedo dividir nada en matemáticas entre cero. Es un mate error. Luego el determinante tiene que ser distinto de cero. Si es distinto de cero, existe la matriz. Y si fuese igual a cero, no existiría la matriz. Pues venga, con esta parte teórica vamos a borrarlo. Vamos a ver el ejemplillo sencillo que vamos a hacer hoy. Hallar M para que la matriz A no tenga inversa. Bueno, el dato del problema es esta matriz de aquí, una matriz 3x3 dependiente de un parámetro. Bueno, luego nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante de la matriz. Calculamos el determinante de la matriz. Si queréis, hacéis un pause. Bueno, habéis hecho un pause y hemos obtenido M al cuadrado. Si no ha sido este el resultado, aquí está bien despeinado todo. Lo he hecho aplicando la regla de Sarrons. Y, bueno, vamos a dejar un error por ahí. Ojo con los signos menos como siempre. Y cuidarín con esta operación que tengo señalada, que quizás es la más complicada. Pero bueno, no creo que haya errores de bulto. Bueno, una vez que hemos calculado el determinante, el determinante de A, ¿cuánto vale? El determinante de A es igual a M al cuadrado. Pues vamos a igualar a cero el determinante. Vamos a decir, igualar que el determinante sea cero. Luego M al cuadrado, M al cuadrado es igual a cero. Eso implica que M es cero. Bueno, pues ya tenemos una cosa. Que el determinante de A vale cero si solo si M es igual a cero. ¿Esto qué significa? Que para M igual a cero el determinante de A vale cero. Pero si M no fuese cero, ¿cuánto valdría el determinante de A? Pues sería distinto de cero. Pero quiero que entendáis una cosa en este sentido. El determinante de A vale M al cuadrado. Yo digo, si M fuese 1, por ejemplo, ¿cuánto valdría el determinante de A? ¿Alguien sabría decírmelo? Pues súper fácil, porque el determinante de A valdría 1 al cuadrado. Porque el determinante de A es M al cuadrado. Si M fuese 2, ¿cuánto valdría el determinante de A? Pues 2 al cuadrado. Y 3, pues 3 al cuadrado. Así podremos estar una semana diciendo. Bueno, pues ahora vamos a ver la discusión con todo este rollo que os he soltado que tendríamos que hacer en todo problema de este tipo. Aquí decimos que si M es igual a cero, ¿qué ocurre? Que el determinante de A es cero. Luego no existe la matriz inversa. Y volvemos ahora al segundo punto. Sería decir, si M es distinto de cero, ¿cuánto vale el determinante de A? Pues no lo sabemos. Pero si sabemos que es distinto de cero, luego sí existiría la matriz inversa de A. Bueno, yo creo que con esto queda bastante claro este tipo de problemas, que es un clásico de exámenes y de todo. Es muy importante entender esta parte de aquí, porque la utilizaremos muchísimo en el rango con parámetros que ya son palabras mayores. Ya le dedicaremos más tiempo que en este vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido. Y nos vemos en próximos vídeos.